Y en el campo de la información local, vamos a la situación que se está presentando en Pereira, donde la ciudadanía se prepara mañana 31 de octubre para celebrar el Día de los Niños, pues bien la Policía Metropolitana de Risaralda tiene un completo dispositivo para reforzar las medidas de seguridad, especialmente en el cuidado de niños y adolescentes. La policía pone toda su atención en las acciones de prevención, enfocando sus esfuerzos en establecimientos comerciales y lugares públicos, donde normalmente hay gran concentración de niños disfrazados a pedir dulces. Adivido durante el día de mañana en las zonas priorizadas de mayor afluencia de público, se tiene dispuesto policías especializados en protección a la niñez, para la atención de casos donde los derechos de los niños y niñas y adolescentes pueda estar en riesgo. A continuación, las declaraciones de la Coronel Yurian Yanet Romero Murte, comandante regional de la Policía Metropolitana de Pereira, quien nos brinda las siguientes recomendaciones. Atención, padres. Es importante que los padres de familia tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para que disfruten de esta celebración sin contratiempos. La primera es que cuando se encuentren en lugares públicos y abiertos, eviten dejar solos a los niños, niñas y adolescentes. La segunda es la de hacer una tarjeta de identificación para todos los niños. Esta puede tener el nombre, la dirección, el teléfono de los padres o del cuidador, así estarán siempre protegidos. La tercera es el cuidado especial que tenemos que tener con los dulces que van a consumir los niños. Verificar el estado de los mismos antes de ser consumidos por nuestros niños y niñas. Utilizar disfraces divertidos y seguros. Evita que los niños y las niñas tengan elementos contundentes y usen máscaras que reduzcan la visibilidad o que obstaculicen las vías respiratorias. La quinta es conducir con precaución. Respeta las normas de tránsito, recuerda que los niños y niñas pueden estar distraídos en la vía pública. Además, planifica la ruta de los dulces.